Hoy estuvimos en la rueda de prensa de Tata Martino y hablaba de una cosa que es importante y que en el fútbol mexicano desafortunadamente es o el aficionado o siempre pensamos algo de nuestra selección o de nuestros equipos. Tenemos la idea en México que siempre tenemos no solamente que ganar, tenemos que ganar jugando bien. Claro. ¿Pero por qué? No, pues es una idea del fútbol, no de México. Ese es el gran problema que tenemos en México, que en muchos otros países hay veces y hay torneos y hay torneos en los cuales el jugar bonito no significa que tenga que ser lo más importante. El goleador, uno de los goleadores históricos de la selección mexicana, gracias Mauricio, un abrazo. Uno de los goleadores históricos de la selección mexicana en la mesa de fútbol picante previo al partido frente a Polonia nos dice que Martino tiene que echar para atrás y de que México tiene que jugar feo pero saca el resultado. ¿Cuánto dije que tiene que echar para atrás? ¿Cuánto dije que tiene que echar para atrás? ¿Cuánto dije que tiene que ser inteligente? Y para mí está siendo inteligente jugando con un hombre de marca y el jugador que más minutos y que mejor ha jugado en el último año. Pero si estás pidiendo precaución, estás pidiendo que sea precavido. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Si tampoco te vas a enfrentar a cualquier selección, te vas a enfrentar a uno de los o al mejor nueve que hay en la actualidad. ¿Y por qué no tienes que tener cuidado de un jugador como él? ¿Ah no? ¿Entonces tenemos que ir tan fácilmente, alegremente al ataque? David, selecciones como Italia, como Argentina en primera fase en Copas del Mundo han sido precavidos en esa primera fase. Inteligente, no hay unos precavidos, bueno, inteligente. Pero sí lo han sido, hay que ser estratégicos. Exactamente, la estrategia, hay que saber qué rival tienes, cómo lo vas a enfrentar y la situación de cada partido. Y cuál es tu seguidilla de partidos, a quién enfrentas primero, luego contra quién y luego contra quién. Entonces yo creo que el jugar inteligente, por eso insistíamos tanto y creo que lo dijimos todos, de la presencia de Edson Álvarez en la media cancha para este partido. Pero ya tienen a Edson, ya dejen de molestar, ya se ganaron lo que ustedes querían, ahí está Edson Álvarez. ¿Tú qué querías entonces? ¿Qué querías que metiera aquí? ¿Siete, ocho ofensivos? No, es que yo entendí que el Tata en algún momento, a ver Hugo, te voy a escuchar a ti y enseguida pienso. A ver, adelante. Que digo que es la opinión de Jaret y es la opinión de Jorge, de lo que el decir, inteligencia. Me imagino que Juan Carlos me dará la razón en lo siguiente. Nosotros como directores técnicos lo que buscamos es estar proponiendo el partido siempre. O sea, dependiendo del rival. El rival es un rival que se defiende bien y procura dar el valor. No todos proponen, ¿eh? No todos. Polonia no propone mucho. Entonces está queriendo darle iniciativa a México. Me parece bien. El 4-3-3 que va a presentar con este equipo, si es que es equipo, yo me guardaría aquí en la manga a Henry Martin para el segundo tiempo. Porque lo que hace falta es estatura, como dijo Juan Carlos el otro día. O sea, un conozco y le echan todavía más para atrás. No, 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 no. Saquemos un delantero y aquí metes en lugar de Henry Martin. Yo estoy diciendo que está muy bien el 4-3-3 cuando esté el equipo en ataque. Pero cuando esté defendiendo, obviamente que tendrá que tener indicaciones Irving Lozano de apoyar al centro del campo. ¿Para qué Héctor Herrera apoya a Edson Álvarez en esa zona centro? Y se hace una línea de cuatro atrás, cinco centrocampistas, porque tanto Alexis Vega como este Irving Lozano tienen que ayudar al centro del campo para crear ese aparazón en medio campo para neutralizar a Lewandowski. Y dejar arriba, en este caso, a Funes Mori. Funes Mori yo creo que debe iniciar el primer tiempo. Y en el segundo tiempo metemos a Henry Martin, porque Henry Martin cuando ha entrado en nuestro segundo tiempo... Mori, que también ha tenido una temporada realmente haciada con Rayados de Monterrey, pocos minutos en el fútbol mexicano. Para desgastar a los defensas y entretenerlos. Hay que ser inteligentes, están diciendo, hay que buscar una estrategia en la cual cuando tengamos el balón vamos a ser agresivos en el ataque, pero cuando defendamos, que defendamos muy bien con cinco hombres en el medio campo y cuatro atrás y dejando nada más al delantero centro y en medio. Creo que esa manera es ver el primer tiempo cómo funciona. Y en el segundo tiempo, a por ellos. Esa es mi idea. Bueno, faltan por hablar Roberto Mezjunco y el profesorio, por supuesto. Y todos. Y Roberto, te vamos a escuchar. Yo lo que siento es un poco de nerviosismo en la mesa con respecto a lo que pueda pasar mañana con Polonia. Así los percibo. ¿Nerviosismo por qué? No, no, no. ¿Sabes cuándo me ponía yo nervioso? ¿Cuándo? Cuando me invitaron un día a torear. Ah, bueno. Y resulta que nunca lo he hecho. Ahí estaba con miedo, como se mencionó en la mesa. Yo no dije miedo, tú traes el término miedo a la mesa. No, no, no. Pero sí creo que veo que hay mucha desconfianza en la selección mexicana de fútbol. ¿Es así, Roberto? Bueno, mis nervios no están en ningún partido de fútbol, para empezar, ni de la selección. ¿Y el miedo? Ni de nadie, no, tampoco en un partido de fútbol. En la medida en que mejor juegues, vas a ampliar tus probabilidades de ganar, ¿no? Obviamente. Ahora, yo no veo precavida la alineación para nada, para nada. Me parece razonable. En algún momento, Martino fue buscándole acomodo a Herrera, porque es el elemento de medio campo en el que más confía. Desde que llegó hace cuatro años, ¿no? Eso es evidente y tiene, obviamente, sus argumentos para pensar así. Entonces, buscó, le habían gustado tanto Chávez y Charly Rodríguez juntos y llegó a mencionarlo. Dijo, ellos los quiero ahí, uno por derecha, otro por izquierda. Pero, Herrera, ¿dónde lo pongo? Entonces, a ver cómo me funciona en la contención. Y empezó un poco a desplazar a Edson Álvarez, que había sido su hombre importante en el medio campo. Lo ha sido a lo largo del proceso. Después, hay unas actuaciones ya no tan convincentes de Charly Rodríguez. Y se da cuenta, además, Martino, de la importancia de Edson Álvarez en la contención. No va a jugar con dos de contención, ¿eh? Va a jugar con Edson Álvarez en la contención. Herrera, por derecha, que creo que juega mejor por derecha que plantado en el centro. Y Chávez por izquierda, su perfil natural. Dos de contención no es que renuncies o tengas que prescindir siempre a ello, no. No tiene en este momento el equipo mexicano al mediocampista que pudiera funcionar, considerando un 4-3-3, ¿no? Que pudiera funcionar adelante de esos dos. No lo es Luis Chávez, que va a jugar mejor en perfil izquierdo. No tiene por inventar en este momento un hombre a Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Para jugar adelante de esos dos, como mediocampista creativo, número 10, número 8, moviéndose con libertad en tres cuartos de cancha. Si no lo tienes, entonces me parece razonable. Edson Álvarez en la contención, Herrera por derecha y Chávez por izquierda. Ahora, insiste claro en el 4-3-3. Yo sí hubiera contemplado la posibilidad de meter un cuarto mediocampista. Lo que decía Hugo. Pero no porque no confía en Henry Martín. Henry Martín no solo es el mejor de sus atacantes ahorita. Henry Martín llega después de haber tenido el mejor torneo en su trayectoria. O sea, llega en buen momento Henry Martín. Es de los que llega en buen momento, como Alexis Vega. En ese sentido, me parece razonable la eliminación. Ahora, claro, a Martín lo que le falta es esperar que se acerque cada uno a su mejor versión. Lo que no hemos visto en términos generales y tampoco en lo que se refiere, por supuesto, al juego colectivo. ¡Suscríbete al canal!